La ludoteca Quetzalba Dubuini de Faro de Oriente junto con el taller de Creando Mi Juguete te invita a que junto con nosotros hagas este juguete en compañía de tu familia. Este se llama Pac-Man, es algo diferente al que conocemos normalmente. Ven, acompáñame a descubrirlo. Para hacer el juego de Pac-Man necesitamos crayolas, plomones, colores o lo que ustedes tengan en casita, print o diurex, tijeras, hojas de colores blancas o reusables. En este caso yo usaré reusable, una tapa circular u otra cosa que se le parezca. Primero dibujamos dos círculos en una hoja para poder realizar nuestros Pac-Man. Cuando los cortemos los vamos a dibujar como nosotros queramos. Tomamos seis hojas más, las doblamos a la mitad a lo largo y las cortamos. Después las uniremos con pegamento para hacer una tira larga. Pintaremos en ella unos puntos con unos 10 centímetros de distancia. De esta forma va a quedar nuestro juego de Pac-Man. Cada participante estará en un extremo de la tira y avanzará hacia enfrente. Aventamos el lado y son las bolitas que vamos a comer. Nuestro competidor también va a aventar el lado y también va a avanzar. En el momento en que los dos Pac-Man se encuentren, se deberá hacer el conteo de cuántos puntos comió cada quien. El que haya comido más puntos será el ganador. Espero que te haya gustado. Puedes dejarnos tus comentarios aquí o mandarnos tus opiniones al correo de ludoteca.farodeoriente.com Nos vemos luego.